El grupo Juan Eco-Friendly Development for Green Environment, HEDGE, compuesto por estudiantes subgraduados, graduados y profesores del recinto universitario de Mayagüez, instaló concreto permeable por tercera ocasión en el campus colegial. Nos encontramos implementando la tercera fase de la implementación de concreto impermeable en las facilidades de la OPR. Somos un grupo compuesto por profesores, estudiantes graduados y subgraduados, que son los verdaderos héroes que están fajándose aquí día a día, haciendo el diseño, la investigación. Estamos en fase más bien investigativa e implementación de estas tecnologías nuevas e innovadoras para hacer unas implementaciones más ecoamigables en la universidad. El proyecto, que se encuentra en su tercera fase, tiene dos particularidades. En primer lugar, es el de mayor extensión en el recinto. En segundo lugar, busca beneficiar específicamente a la población de personas con impedimentos. El proyecto, como quien dice, es la parte más grande hasta el día de hoy. Son diferentes tipos de suelos, diferentes tipos de escorrentías que se está tratando de remediar. Antes no teníamos un acceso para impedidos y ahora se está tratando de atacar ese problema. Y obviamente, pues también estético, para que se vea muy bonito y los estudiantes puedan disfrutar de sus áreas verdes. En este caso, estamos tratando de mejorar el estado de esta loza o de esta área que está, que es una plaza prácticamente en la universidad. Estaba bien deteriorada, no estaba a nivel, entonces para las personas con impedimentos no era amigable. Y estamos tratando de atacar todo eso conjuntamente con los otros aspectos del hormigón permeable, que viene siendo la razón de infiltración que disminuye, ayuda a que no haya inundaciones. Los miembros del equipo no solo forman parte del proceso de construcción, sino que son agentes activos en la investigación del laboratorio. Nosotros hemos participado en el proceso del laboratorio de hacer las pruebas pertinentes para buscar esa mezcla óptima, que sea una mezcla resistente, con buena permeabilidad y que sea durable. Nosotros ayudamos a hacer esos cilindros que luego se prueban y también ahora mismo estamos en el proceso de construcción, que es aplicando lo que es el hormigón permeable en el site. Para nosotros lograr la mezcla que estamos utilizando en este evento, se tiene que pasar por un proceso de diseño, en donde se hacen unos experimentos y unos estudios investigativos a escala de laboratorio, haciendo una optimización estadística usando tres factores principales. Estos son la permeabilidad, que sería la razón de infiltración de la losa, sería la resistencia a compresión y sería la durabilidad de esta mezcla. Son nuestros tres factores que utilizamos para tener, una vez se hace esa optimización estadística y todo el proceso del estudio, entonces obtenemos esta mezcla, unos valores específicos, que entonces en mi caso es cemento grava, tenemos controladores de viscosidad, tenemos reductor de agua y tenemos el hidratante. Además de eso, se van a dar cuenta que este evento va a tener un hormigón permeable con color, porque también a la mezcla se le agrega un color para darle una decoración. Una de las aspiraciones futuras del grupo es llevar este impacto positivo a una escala mayor, tanto dentro como fuera del room. A grande escala, pues lo que nosotros queremos hacer es tratar de desarrollar un poco más esta tecnología de concreto permeable para poder atacar todos esos problemas de inundaciones que tenemos aquí en la universidad. Obviamente se va haciendo en etapas pequeñas, en fases, pero al final del día queremos poder atacar esos problemas de inundaciones tan grandes que tenemos como por ejemplo el de área blanca, con tecnologías de bajo impacto y ecoamigables. Estas son cosas que se pueden luego ir implementando, no solamente en la universidad, sino en otras áreas de trabajo y en otros sites. Las aspiraciones de nosotros como investigadores y sobre todo el profesor Sanchul, es que nos demos cuenta de lo importante que es el ambiente, cuidar el medio ambiente y hacer esta tecnología ecoamigable, ya que esto nos va a ayudar a nosotros mismos a darle una mejor calidad de vida al ambiente que nos rodea y a nosotros como ciudadanos por ahora de la universidad y que la mentalidad de cada uno de los universitarios que van documentándose de nuevas informaciones, pues estén claros de eso, de lo importante que es atacar ese impacto ambiental, que debemos disminuirlo lo mejor posible. Para Prensa Room, en la Cámara, José Jiménez. Informó Javier Arroyo Plaza. Informó Javier Arroyo Plaza.